Música Le tengo 4 preguntas que le quiero hacer a ustedes La pregunta número 1 es ¿Cómo a ustedes les gustaría que yo lo llame a ustedes? A mí me gusta Fabs Creators Pero quisiera saber si a ustedes les gusta Fabs Creators O prefieren otro nombre Si prefieren otro nombre, escriban cuál ustedes prefieren La segunda pregunta es para mis Fabs Creators de Puerto Rico ¿A ustedes les gustaría un meet and greet? Que yo vaya a un lugar y ustedes puedan venir a conocerme Quiero saber porque si me dicen que sí, lo vamos a hacer La tercera pregunta es ¿A ustedes les gustaría que yo haga un DIY en vivo? Si me dicen que sí, me gustaría saber en dónde Si en Twitch, en YouTube Y tengo que verificar si en Instagram se puede Porque no sé si se puedan tantas horas allí Así que me dicen dónde ustedes lo prefieren La cuarta no es una pregunta Es más bien yo indicándole algo Que es que todavía no le he hecho el live que le he prometido de Q&A Porque mi novio lo aceptaron en la Escuela de Física Medicinal en New York Viajé hace dos semanas atrás para Nueva York Para buscarle un apartamento Y pues no sabía cuándo vamos a regresar Porque nosotros íbamos a regresar Nos fuimos hace dos semanas atrás Luego íbamos a volver como en Agosto 3 Pero en los de apartamento como que todavía no le habían aceptado el request Pues nosotros estuvimos esperando y ya se lo aceptaron Así que parece que vamos a ir como por el 21 de Agosto Así que después que yo vuelva del viaje Es que yo estaré haciendo el live No olviden participar del sorteo de esta cámara Para poder participar el enlace está en la cajita de descripción Tampoco olviden participar en el sorteo de todos estos útiles de unicornio Que es tan hermoso En Agosto 20 que es la próxima semana Le estaré diciendo quién es el ganado Así que si te gusta algo de aquí Corre y participa que te queda una semana Si te gusta alguno de estos DIYs de útiles escolares Tumblr Puedes también participar En la cajita de descripción también está el enlace Y este sorteo lo estaré anunciando el ganado el 27 de Agosto Así que tienen dos semanas para participar de este sorteo Y si les gusta alguno de estos DIYs que he hecho en este video También pueden participar Todas las reglas están en la cajita de descripción Así que síganla para que puedan participar Y tengan un chance de ganárselos Son cuatro giveaway Cuatro sorteos Es como que un montón Estoy súper emocionada Y espero que ustedes también Es que no olviden un segundito a todos ustedes que me lo han pedido No olviden suscribirte y darle a la campanita Para que te llegue una notificación cuando haga un video nuevo Déjenme un me gusta Un comentario abajo Si es mi Instagram, mi Twitter, mi Snapchat Ahora vamos a un mensaje Libreta de dona Para este DIY vamos a buscar papel de scrapbook Busque un objeto en forma de círculo y trázalo Continúe hasta tener 15 papeles Busque un objeto de un círculo más pequeño y trázalo en el medio Corta Consiga una caja vacía por dentro Perfora un roto en el círculo del medio Corta Ahora traza el circulito del medio en los otros círculos Corta Busca papel rosa Traza el círculo Traza el círculo del medio Haz una línea ondulada por todo el borde Corta Sigue trazando hasta tener 15 papeles Corta Dibujas princos en todos los papeles rositas Ahora pon todo junto Luego le vamos a poner unos clips para que se aguante y no se mueva Use pega Elmer's glue o mudbash Ponle pega en el círculo de adentro con una brocha o con tus dedos Deja que se seque Una vez se seque, remueve los clips y eso es todo Just kiss me whenever This is more tedious than New Year's and the ball drop Like the fuse and let the firework jump start And then you'll see what the fuss is about, huh? Yesterday night, 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 night All we need is to get to first base So don't you run away I want you to stay Don't you see what we could be That we'll remember Libreta de cactus Para este DIY vamos a necesitar una libreta Pinta tu libreta el color que desees Consiga una cartulina Traza tu libreta Corta Pinta tu cactus Este cactus si quieren lo pueden pintar en la misma libreta Pero yo lo quería con un efecto 3D Dibuja espinas en forma de V Corta Imprime un cactus con una flor Corta la flor Pega tu cactus con mudbash o pegas Elmer's en tu libreta Luego vamos a pegar la flor Y eso es todo Cartuchera de sandía Para este DIY vamos a necesitar duct tape o hojas de duct tape Consiga un zip lock con zipper Ahora pon tu hoja en tu zip lock Una vez termine, corta el exceso y dobla Así se verá Con otra hoja en el otro lado Use una regla para que facilite el proceso y no quede burbuja Si fueran ambas hojas del mismo color, lo doblarías así Si es de otro color como el del video Entonces corta el exceso y ten cuidado de no cortar el zip lock Dibuja triángulos rosita Dibuja una línea verde encima del triángulo dejando un espacio blanco Vira tu brocha y con la punta haz puntos y eso es todo Libreta con una frase Para que se consiga una libreta Pinta tu libreta del color que tu desees Escribe lo que seas con un marcador Ponle pega caliente encima de lo que escribiste Espera a que se seque lo pintas y eso es todo Cactus paper click Consiga un papel Dibuja un cactus exactamente como yo lo estoy dibujando Consiga un alambre de joyería Comienza a formar tu cactus usando tu dibujo de guía Consiga alicates de joyería Corta el exceso y eso es todo Y se ve súper bello Como muñequipo de guía Ya veé Y se ve Baila I No Vamos No 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 Eso es todo para este video, espero que les haya gustado y gracias por el apoyo, no olviden suscribirse, dejarme un me gusta, un comentario abajo, se denme mis amichu y mi snapchat. Hasta luego, los amo.